Rastreando las raíces de la celebración del Día de la Madre. Bienvenido a nuestra función especial donde hoy nos sumergimos en la conmovedora historia del Día de la Madre. Únase a nosotros mientras exploramos cómo este día se convirtió en un símbolo de agradecimiento para las madres de todo el mundo. Nuestra historia comienza en la antigüedad, donde las sociedades celebraban la maternidad con festivales y rituales. En la antigua Grecia, se dedicaba a un festival de primavera a Rea, la Madre de los Dioses, lo que quizás marcaba la forma más antigua del Día de la Madre. Avanzando en el tiempo, la festividad cristiana conocida como Domingo de las Madres se celebró en el Reino Unido y en partes de Europa. Este día fue inicialmente considerado como un momento en el que los fieles regresarían a su iglesia madre para un servicio especial. Durante el siglo XVI, el Domingo de la Madre evolucionó. Gradualmente se convirtió en una festividad más secular en la que los niños obsequiaban flores y otras muestras de agradecimiento a sus madres. Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, Anna Jarvis fue pionera en la celebración oficial del Día de la Madre. Angustiada por la muerte de su madre en 1905, Jarvis buscó establecer un día para honrar a todas las madres. La campaña de Anna Jarvis fue un éxito. En 1911, el Día de la Madre se celebraba en casi todos los estados de EU y, en 1914, el presidente Woodrow Wilson declaró oficialmente el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre. Es importante señalar que la visión de Anna Jarvis del Día de la Madre era una celebración personal entre madres y familias. Ella abogó por cartas escritas a mano que expresen amor y gratitud, en lugar de comprar regalos y tarjetas prefabricadas. Sin embargo, con el paso de los años, el Día se ha comercializado mucho. Este cambio fue una de las mayores decepciones de Anna Jarvis, ya que creía que el sentimiento del Día estaba siendo etipsado por las ganancias. A pesar de la comercialización, la esencia del Día de la Madre ha perdurado. Es un día para que las personas expresen su amor y gratitud hacia sus madres y figuras maternas. A nivel mundial, diferentes culturas han abrazado el Día de la Madre, agregando sus tradiciones y costumbres únicas a la celebración. Por ejemplo, en Etiopía, las familias se reúnen cada otoño para cantar canciones y disfrutar de un gran banquete como parte de Antrost, una celebración de varios días en honor a la maternidad. En Tailandia, el Día de la Madre se celebra en agosto, día del cumpleaños de la actual reina, Siriquit. El Día está marcado por ceremonias y festividades que reflejan la reverencia del pueblo tailandés por sus madres. Hoy, el Día de la Madre sigue siendo un día de celebración y reflexión en todo el mundo. Sirve como recordatorio de la influencia y la importancia de las madres en nuestra sociedad. Al concluir, recordemos que el Día de la Madre no se trata solo de regalos o publicidad, sino de reconocer la fuerza, el amor y la influencia perdurables de las madres en todas partes. Gracias por acompañarnos en la exploración de la rica historia del Día de la Madre. Brindemos por celebrar a las mujeres increíbles en nuestras vidas no solo hoy, sino todos los días. Brindemos por celebrar a las mujeres increíbles en nuestros seres viventes. Brindemos. Abramos. Brindemos. 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 Gracias.